Recuerda, disc jockey Nuevo No empiezan jalando bolas Es que no respetan Pa' que respeten los hombres Ahora van a recibir una paliza En creatividad Hemos constituido un nombre Capaz Capaz de satisfacer Todas las exigencias De un público Que apuesta por un mejor show Recuerden Que su pesadilla Ha salido Y no tienen escapatoria Oye Yo soy el man que sabe de esto Oíste Todos Bajo el mando de Tu DJ Favorito Ja 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 Jajajaja Lesfico 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 Un Leisto Baby Tomando de asuntarte ¡No, carajo! ¡Está mezclando! ¡Está mezclando! ¡Está mezclando! ¡El DJ favorito! ¡De que todas! Hemos sido testigos de la divina de una joven promesa Que nos ha deleitado con su talento Demostrando que en el presente y el futuro No hay rivalidad ¡No, carajo! ¡No, carajo! ¡Con el copo criminal! ¡Con el copo criminal! ¡No, carajo! Retomando escena Retomando escena DJ Favorito Sus efectos secundarios de Causam Vanco Haciendo que todas nuestras ideas Vayan más allá De lo que puedas imaginar 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 Este es el diseñador Amuccio De lo que puedas imaginar 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 Ni se alquilar Ni se alquilar Ni se alquilar Estoy aquí Sambor Sambor De lo que puedas imaginar De lo que puedas imaginar Favorito Sambor De lo que puedas imaginar Bienvenido Bienvenido a Venezuela Escucha lo que tenemos para ti Ok Ok Suéltalo Bienvenido a Venezuela 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 Mezclad 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 Bien perfeccionad Nitidez y claridad Mas Lo perfecto Ok, voy a ir No tendré piedad con nadie No tendré piedad con nadie Por muy grande o pequeño que sea Estás en territorio Territorio de DJ Roberts No traten de llegar a nuestros niveles ¿Por qué? Porque yo le meto Perdón por mi arrogancia Pero es que yo le meto ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que aquí no hay pase malandrito, es que hay pase de bandido Pase de bandido Pase de bandido Y buena vibra como siempre Abel Durán Diseñador gráfico Y no busques más Y suéltale mi muchacho loco No, es que aquí no hay pase malandrito, es que hay pase de bandido Y suéltale mi muchacho loco Pase de bandido Pase de bandido Pase de bandido Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ya lo mueve slow Su movimiento de carrera SQ, S3, me deja con ganas de slow Pase de bandido 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 DJ favorito DJ Robert DJ favorito 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 DJ favorito